Tengo algo que decir, ojos de mujer. No, yo no veo que sea una pareja. ¿Tú qué ves, Eli? No, yo veo ahí a alguien que está tocando algo sin consentimiento. ¿Sin consentimiento? ¿En serio? Sí, eso pasa mucho. Pero yo la veo muy tranquila a ella. Bueno, porque no ha terminado de agarrársela. Va hacia eso. Yo no voy a opinar ya. ¿Por qué no vas a opinar si estás aquí para opinar? Chiqui, tienes que opinar. ¿Pero vas en la foto bien o ya es el pedazo de la foto? Este es el pedazo de la foto. Yo veo un hombre tratando de tocarle las pompis. Uy, qué bella me veo. De tocarle las pompis a una chica. Normal. ¿Normal? Normal si ese es su marido. Sí, claro. Si es un hombre fresco de la calle, cárcel. Normal. Yo creo que es un hombre fresco de la calle. No, por no. Es lo que me hace sentir la foto. ¿Por qué? ¿Qué ves? No sé, están separados, no están agarrados. O si de verdad están en la calle porque pareciera que están en algún lugar y quisieran estar juntico, estuvieran abrazados, estuvieran agarrados de mano, estuvieran tocándose otra cosa y de otra manera. Pero públicamente, ven acá que te voy a agarrar las nalgas, las pompis, como dice la chiqui. No sé. No, fíjate que hay ciudades, no sé de qué se trata la foto, pero viéndola así, donde hay como un poco de gente junta, hay ciudades donde hay vagones de tren o de metro que solamente son para mujeres. ¿En México? Ajá, y hay autobuses que solamente son para mujeres para evitar ese tipo de cosas. Que no sé de qué se trata, pero si va por ahí, me hizo recordar esos vagones que son específicamente para mujeres. Voy a entrar en tema porque la mente maestra está dando en el clavo. Vamos a hablar del acoso en el transporte público. Y esto pasa mucho en México. Algunos abusadores aprovechan la masificación de gente para tocar, para acosar y abusar físicamente de una persona. En Latinoamérica ocurre muchísimo en el transporte público. Como data, ahí les va. El 96% de las mujeres que usan el transporte público en México han experimentado al menos un acoso sexual. ¿Cuánto? El 96%. ¡Guau! En Colombia, el 70% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual. En el Transmilenio. Y aunque desde el 2008 se ha destinado el transporte público exclusivo para mujeres en México, no ha sido suficiente el esfuerzo por disminuir el acoso sexual. Entonces, también yo me pregunto como mujer, ¿esta es la solución del problema? Ay, bueno, entonces, como hay masificación de gente y pueden tocar a una mujer, entonces le vamos a hacer un vagón especial. Bueno, es la solución más rápida porque de aquí educar al hombre nos va a tomar un tiempo. Pero todavía está, o sea, a mí nunca me han tocado y que ni se atrevan a tocarme sin mi consentimiento, ¿no? Porque no sé cómo reaccionaría. Pero, de verdad, eso, o sea... Ay, sí, Eli. Bueno, el 96% de las mujeres. ¡Guau! Eso es casi el 100%, o sea, todo el mundo. Eso me parece una cosa sucia. Eso me da miedo. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si en la calle o en un transporte público? Porque, aparte, esto es masificación de gente. O sea, si tú volteas, no vas a saber quién es. ¿Qué harías en esa circunstancia con esta impotencia? No sabes quién es. No, imagínate, es que no sabes cómo vas a reaccionar. Ojalá supieran quién es para darle una bofetada o algo. Porque, ¿cómo se atreven a tocarte sin...? Y, aparte, no es tocarte aquí, es tocarte ahí. O sea, eso es súper íntimo. No tienen por qué invadir tu espacio. Es súper grave cuando tú dices... ¿Tú has sufrido una cosa así? Sí, en alguna fiesta o algo. Pero sí he lanzado mi... Mi Jagamizer. O sea, mi caramazo. ¡Ya! Sí, a mí eso me da mucha rabia y me hace reaccionar violentamente. ¿Cómo te sientes cuando esto pasa? O sea, quiero que la gente entienda. Cuando alguien te violenta de esta manera, ¿qué pasa por...? O sea, ¿cuáles son tus emociones? Bueno, yo creo que lo primero que pienso esto fue un error. Esto fue un error. Esto fue algo que nadie pudo haber hecho, tú sabes, con alevosía. Y cuando ves que sí, existe él y se sorprende, pero sí que existe gente que lo hace. Y hoy en mí me pasó. Claro. A mí me pasó hace dos semanas. Yo estuve en la piscina de mi casa, ñaú, 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 dándolo todo, y se me acercó un señor colombiano con su esposa a pedirme una foto. Y cuando nos estábamos tomando la foto, la señora estaba de este lado y él estaba de este lado, y él me agarró un cachete de nalga. ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué pensabas? O sea, ¿cuál fue tu sensación? Me quedé un poco en shock, porque no sabía cómo reaccionar, porque la esposa estaba ahí. Pero hay que ponerlos claros, hay que ponerlos claros. Y luego se me acercó. Sí, pero a veces le da uno más pena ajena de exponerlo. Y también lo que tú dices, ¿seré que yo estoy equivocada? O si lo hizo, lo hizo sin intención. Pero qué loco que cuestionamos como mujeres lo que acaba de pasar. Como estoy loca, me lo imaginé, no quiero armar un escándalo. No, él me agarró el cachete de ñao, con gusto. Y después vino de nuevo, le dije, permiso, permiso. Porque ya la segunda vez, como yo me quedé, yo nada más lo miré y le bajé la mano, le quité la mano. Parece que mi reacción a él le dijo, ven de nuevo. Ah, puedo más, puedo más. Y ven ñao. Claro, porque cuando vino la segunda vez, con su cariñito, brindándome una cerveza, una mujer que no toma cerveza. No me brindes cerveza, que yo no tomo esto. Me hace daño la cebada. Y, claro, me hace daño la cebada. Mira, le dije, señor, no sea falta de respeto, porque su esposa no está ahí. Y no tanto eso. Él comenzó a enamorarme. Me dijo, no, pero ella no se va a dar cuenta. Mi esposa no se va a dar cuenta. Ay, qué bárbaro. Me fui de la piscina. Cínico, aparte. Folclórico. Folclórico. ¿Por qué creen que nosotros, como mujeres, nos sintamos como mal de reclamar un abuso así? Es como, me lo imaginé, o no quiero armar un escándalo. ¿Por qué nos pasa esto? Cuando en realidad están alimentando nuestro cuerpo. Yo lo hubiese hecho, lo dije bien, se deniegan. No sé qué es eso. ¿Qué quieres decir? Denegarse. Tú lo hiciste y él dice que no. Ah, yo deniega. Ok, es su palabra contra la tuya. Lo niegan, sí. Lo niegan. O sea, en ese momento yo le hago un escándalo delante de su esposa y cómo le iba a reaccionar. Le estaba tomado también. No, eso es mentira. No, perdón. Me tocaste la narga. ¿Qué pasó? Me la tocaste. ¿Cuál sería la solución? Yo me emociono. ¿Afrontar estos hechos? No quedarnos calladas. ¿Cómo podemos concluir? No, yo creo que sí. Hay que señalarlo. Hay que decirlo. Hay que levantar la voz. Hay que defenderse. Claro, pero lo denuncias. Entonces necesitas un sistema, también un sistema político que te acompañe en la denuncia, que te crean, que vayan, que investiguen, que atiendan cuántos casos se han denunciado y después aparece la mujer muerta porque nunca le hicieron caso a la denuncia, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, necesitamos que todos nos acompañen y mientras no tengamos el acompañamiento, digamos, de todas las figuras que necesitamos, creo que es importante acompañarnos entre nosotras, esa unión entre nosotras, por lo menos, ¿no? y tratar de denunciar juntas y unir nuestras voces para que suene más duro. Seamos solidarias y escuchémonos. Ojos de mujer.